Continuamos precisamente con esto porque este miércoles arrancó la construcción de lo que será un complejo de entretenimiento cerca de PAMDESER y nuestro compañero Marco Revuelta pues no perdió detalle, nos acompaña en vivo Marco desde el lugar de esta importante noticia adelante. Elena, buenas tardes, así es, hace un par de horas los promotores de este gran proyecto se reunieron para conmemorar esta fecha. Detrás de mí se encuentra ese terreno vacío donde se edificará la nueva arena y bueno aquí le tenemos las imágenes de ese gran festejo que se llevó a cabo el día de hoy. Con la presencia del famoso guitarrista de Rockjaw Wash se celebró el arranque de la construcción oficial del Coachella Valley Arena. I guarantee that the Eagles will play on opening night. Líderes locales y representantes del proyecto marcaron el día con la tradicional palada. La nueva arena es una colaboración entre la compañía de entretenimiento Oak View y el equipo de hockey Los Seattle Kraken. El concepto tiene un precio de 300 millones de dólares y será financiado por el sector privado. El supervisor Manuel Pérez dice que el centro de entretenimiento en vivo dará más poder económico al Valle de Coachella. Pues me da mucho gusto estar aquí este día, finalmente ya llegamos a este punto. La arena será construida en 43 acres en una zona incorporada del condado de Riverside al lado de la autopista 10. En el recinto de última tecnología se podrán realizar conciertos, eventos deportivos y será la sede de equipo de hockey Los Seattle Kraken. La obra tendrá una capacidad para 11 mil espectadores. El supervisor Pérez señala que la arena tendrá impactos positivos en términos de la economía. Y que nos va a traer 11 millones de dólares cada año también aquí. Aparte de las ganancias millonarias, se proyecta que se generen 1.400 empleos. Nos va a ayudar bastante con lo que es necesario para empezar otra vez más de nuevo la economía. Especialmente después de esta pandemia que nos impactó bastante negativamente. Se espera que la nueva arena capte la atención de talentos de clase mundial. La apertura se tiene programada para octubre del 2022. Pues ya nos faltaba este proyecto y muchos más que vamos a tratar de abogar y traer aquí al condado de Riverside. Y bueno, muchos de ellos mencionaron que es un día histórico para aquí, para el Valle de Coachella. Y es importante mencionar que los que se encuentran detrás de este proyecto buscan revivir el deporte de hockey aquí en el Valle de Coachella. También nos informan que se espera que en los próximos 49 años se genere cerca de 3 billones de dólares para las comunidades aquí a la redonda de donde se construirá este proyecto. Reportando en vivo desde el lugar de la noticia, Marco Revuelta, Noticias Telemundo 15.